Que está. En San Juan, el capítulo 14. San Juan, capítulo 14. El versículo. Cuatro, cinco y seis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que el Señor añada bendición a la meditación de su palabra en esta mañana. Bueno, aquí hay un mensaje antiguo, mensaje antiguo. A mí me gustan los mensajes antiguos. Y solo para recordarles y hacerles conscientes de que nosotros tenemos un método, un método. Jesucristo dijo, yo soy el camino. En un tiempo en que la filosofía tenía su mejor auge. Y camino, filosóficamente hablando, es método. Así que Jesús está diciendo aquí, yo soy el método. Sabe que en el entorno, porque el tema general es los entornos virtuales de aprendizaje en el desarrollo y crecimiento de la iglesia. En el entorno en que nos desenvolvemos en la actualidad. Está en auge la tecnología. Y es importante, o sea, la tecnología es importante. Y es una de las principales herramientas. Para que se desarrolle en cualquier institución que se dedique a la enseñanza y a la educación. Por los mejores, por las mejores vías. Por las mejores vías. Pero entre todas esas vías. Ya el Señor, desde mucho antes. Nos había predicho por medio de un hombre que él escogió y lo inspiró. Y que dice en Isaías 35. Dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manadero de aguas, enamorada de chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino. Y será llamado camino de santidad. Entonces, una calzada es el área central. Entre dos aceras. Y está firmemente empedregado o empedrado. Pero no solamente dice que habrá una calzada, sino que habrá un camino. Y Jesucristo se presenta como ese camino. En medio de todas las vías de comunicación que hay en la actualidad. Jesucristo es la mejor vía de comunicación. Jesucristo es el método. No digamos principal ni más importante, sino fundamental. Porque de él también la palabra de Dios dice. Que este Jesús es la piedra que los edificadores reprobaron. Más para Dios, escogida, preciosa. La principal del ángulo. Entonces, nosotros miramos que Jesús se presenta en todo tiempo. Como el camino o método que nos sirve para el desarrollo y crecimiento. Principalmente de la iglesia. Porque la iglesia tiene como fundamento a Cristo. Y él dijo. Que tú eres Pedro. Le dijo a Simón. Dice, tú eres Pedro. Y señaló a Pedro. Pero después se señaló él. Dice, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que la iglesia crece y permanece firme. No por las herramientas ni por los colaboradores. Sino por la base que tiene. El fundamento que tiene. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo. En quien todo el edificio va creciendo. Bien coordinado. Para ser un templo santo en el Señor. Entonces, es importante conocer el entorno virtual en el cual nos desarrollamos. Pero sin perder de vista que nuestra confianza siempre debe estar puesta en el Señor. En todo tiempo, como decíamos ayer, ha habido tecnología. Por ejemplo, allá en Babilonia, que era la Meca. Del desarrollo humano en el tiempo de Daniel. Es uno de los mayores imperios que ha habido. Y aunque en la actualidad no los quieren hacer ver como cavernícolas. O como personas ignorantes. Sin embargo, muchas de las cosas que se desarrollan ahora parten desde allá. Porque eran muy avanzados. De hecho, los imperios babilónicos y egipcios. Tienen cosas que los hombres todavía no entienden. De cómo se hicieron. Y se los atribuyen a los alienígenas. Y claro, nosotros sabemos que esos son mitos. Pero los seres humanos le atribuyen a las cosas que no entienden. A seres extraterrestres. Pero yo quiero decirle que en medio de todo eso, siempre hubo hombres de Dios, mujeres de Dios. Y es así como en Babilonia entregó el rey la orden a el jefe de sus eunucos. Para que trajese de los hijos de Israel, del linaje renal de los príncipes, muchachos, dicen, que no hubiese tacha alguna, de buen parecer. Que los enseñaran en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea que el hombre de Dios se ilustra para conocer el entorno en el cual le toca desarrollar su trabajo. Por un medio u otro, él debe estar al día de las circunstancias que vive, del ambiente en que se mueve, del estado social donde vive, de la cultura y también cómo moverse en medio de esa colectividad. Entonces, por eso miramos aquí al hombre de Dios que no se rehúsa, no se rehúsa, porque nosotros no nos rehúsamos a la tecnología, pero aprovechamos el lado amable, el lado bueno que ella tiene, sin olvidarnos que nuestro fundamento y nuestro crecimiento depende de Dios. Pablo lo dice, ¿qué es Apolos? ¿Qué es Cefas? ¿Qué es Pablo? Colaboradores, por medio de los cuales habéis tenido el conocimiento de Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Él nunca se olvida y por eso dice que aunque él es un hombre que tiene todos los títulos posibles, habidos y por haber, dice todo eso lo estimo como pérdida porque quiero ser semejante a Cristo, quiero conocer a Cristo. Y ese es el mensaje que nosotros no podemos olvidar, pues para eso Dios nos ha puesto. Usted dirá, el hermano Fernando insiste siempre en lo mismo. Bueno, es que para eso me pusieron. Para que les recuerde a todos que nuestra dependencia está en Dios. Claro, sin olvidar la importancia, mire, pero yo quiero mostrarles que a pesar de la importancia y de lo desarrollado que esté el mundo, usted puede mirar que al final de este libro, a ese hombre que se consagró a Dios. Aprendió las letras, aprendió la ciencia, aprendió la tecnología de su tiempo, pero hubo momentos en que eso no sirvió. Hubo momentos en que el rey se le olvidó lo que había soñado y era lo que Dios le había mostrado. Y entonces, aunque todos los sabios y los astrólogos y los caldeos y los que tenían ciencia y sabiduría humana vinieron, no pudieron, no pudieron dar la solución. Y se necesitó que ese hombre que sabía las letras, que sabía la ciencia, que tenía la sabiduría humana y de los caldeos, usara el método que Dios le había enseñado en su consagración. Entonces fue y le dijo al que estaba encargado de matar a los sabios y todavía no los mates. Déjame que yo hable con Dios. Yo tengo un Dios poderoso, sobre todo. Déjame que le consulte. Y entonces reunió a sus compañeros y fue y se humilló ante Dios. Porque la mejor herramienta que tenemos los líderes cristianos, una de las mejores herramientas es la oración y esa comunicación con Dios directa. Porque en este tiempo, como les decía también ayer, aunque Daniel tenía obstáculos, sin embargo, en este tiempo nosotros no tenemos estorbos que nos puedan detener en el avance de comunicar las verdades y los métodos cristianos. ¿Por qué? Porque tenemos acceso directo. Tenemos un camino nuevo y vivo a través del velo. Esto es Jesucristo, el camino. Es como una firme ancla, dice la Biblia, que entra a través del velo y se afirma en el cielo y nos hace inamovibles en él. Entonces, por eso, en este tiempo de tanta ciencia, porque a Daniel le dicen acerca del tiempo que estamos viviendo, dice en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia. Será tiempo de angustia. Dice muchos correrán de aquí para allá y de allá para acá y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. Dice, pero los entendidos, los que entienden la realidad de las cosas, resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad o a perpetua eternidad. Bendito el Señor. Entonces es importante que sepamos que aunque la ciencia se aumente y vendrá el tiempo en que dice muchos serán limpios y en blanquecido y purificado, los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y nosotros hemos entendido que los que confían en carros y según nos confían en carro, otros confían en caballo. Nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria, dicen ellos, aquellos flaquean y caen, dice, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Así que aquí hay una coordinación extraordinaria entre Dios y su iglesia y el método, la calzada, el camino principal, precioso, estable, duradero. Jesucristo, bendito el Señor. Una mujer había confiado solo en la ciencia, solo en la ciencia había confiado esta mujer y dice que ella había ido a muchos médicos que representa la ciencia y no son malos los médicos. Nos han prestado un servicio muy especial en estos tiempos que hay tantas situaciones de enfermedad, pero ella dice que había visitado muchos médicos. Así lo dice el libro de San Marcos. Y entonces. Hacía 12 años, padecía un flujo de sangre que la iba secando, que la iba demacrando, la iba acabando. Y dice que había sufrido mucho de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Pero cuando falló la tecnología, la ciencia, cuando falló el dinero, cuando falló todo y no le quedaba prácticamente ninguna solución. Vio que iba pasando el método de Dios. Vio delante de sus ojos el camino de salida a su necesidad. Porque iba directo a la muerte en esa situación que vivía y entonces se inspiró su fe. Y ella dice si tan solo tocare, si tan solo allí lograre palpar el borde de su manto. Yo sé que tendré solución. A mi enfermedad. Y seguramente le tocó esforzarse porque debía estar muy débil, pero se abrió paso en medio de esa multitud que apretaba al Señor. Porque Pedro dijo mira la multitud está aprieta. O sea, ahí la multitud se apretaba. Querían tocar a Jesús. Querían mirarlo. Querían palparlo de cerca. Esta mujer dijo si tan solo tocar el borde, el borde, aunque sea. Me imagino que el esfuerzo fue extraordinario. Porque en medio de tantas situaciones, de tantas circunstancias, de tantos métodos en el entorno en que nos desenvolvemos, a veces hay que forzarse para tocar a Jesús, aunque sea en el borde. Y sabe que ella logró tocar, logró tocar el borde del manto de Jesús y dice al instante se detuvo el azote que la tenía allí postrada. El flujo de sangre se detuvo e inmediatamente. Y claro, nadie se había dado cuenta, pero hay uno que percibe el mínimo movimiento para acercarse a él y ese es Jesús. Y yo creo que nosotros tenemos una cabeza que siente, que percibe cuando un coordinador de educación cristiana, además de los métodos que tiene, porque si es bueno tener herramientas, es bueno. No los quiero desanimar en eso, pero hay que saber usar las herramientas y la mejor forma de usar una herramienta es en el nombre de Jesucristo. Sabe que allá venía un gigante con toda la tecnología. Oiga, tenía una lanza. Si usted lee la historia en donde muestran a Goliat, eso era un tanque de guerra de los más sofisticados en su tiempo. Eso traía una lanza que tenía un peso y un material de un material que en ese tiempo era moderno. Un asta, tenía una armadura extraordinaria, tenía un casco. Bueno, qué era lo que no tenía ese hombre, pero además de eso tenía un escudero delante de él. Y se presenta un jovencito con un método de pronto parecía arcaico, anticuado. Porque a veces nuestro método parece anticuado. Por eso los edificadores de este tiempo lo desprecian, lo desechan. Incluso Isaías 53 dice nosotros le tuvimos por herido de Dios, por abatido. Pero él estaba, era cargando sobre él los pecados de todos nosotros. Estaba aportando la solución para que tuviésemos paz para con Dios. Porque por sus llagos fuimos curados. Entonces Jesús se levanta como el método de Dios. Y en aquel tiempo en que ese hombre venía con el mejor armamento. Se presenta a un hombre con una tecnología que parecía anticuada. Una onda. Una onda y una piedra. Pero ¿sabe lo importante? Que iba incluido en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dirección tomó esa piedra? ¿Qué fuerza tuvo ese brazo? Porque la dirección exacta al único lugar que parecía imposible que diera esa piedra, allí fue a dar. Daniel vio eso. En el sueño de Nabucodonosor. Dice, fue cortada una pequeña piedra. Fue cortada una pequeña piedra. No con mano de hombre. Y le dio plena a la estatua del sueño del rey. Y dice, y la desmenuzó. O sea, que todas las cosas de este mundo a la larga pasarán. Pero lo que se hace en el nombre de Jesús es lo que permanece. Este lema nuestro en este año es la excelencia de la palabra. Pues los cielos y la tierra pasarán. Pero las palabras del Dios nuestro permanecen para siempre. Y eso lo dijo en una ocasión Jesús en que en que la gente miraba los adelantos tecnológicos, en que la gente solo ponía la mirada en los edificios. Decía, mira qué piedras, mira qué edificios, mira qué tecnología extraordinaria. Y el Señor le dijo, sabe que vendrá tiempos en que no quedará una piedra sobre otra de este edificio. Vendrá tiempos en que habrá expectación, en que habrá el rugido del mar se aumentará y se volverá tan extraño que los hombres temblarán por la expectación. Y habrá pestes y terremotos y hambres. Dice, pero no os preocupéis, no os preocupéis, que en ese tiempo yo les daré qué decir. En ese tiempo yo les recordaré. En ese tiempo. Ustedes deben estar erguidos. Porque estará más cerca de ustedes. La salvación que al principio. Y entonces dice, velá, te orá, para que seáis tenidos por digno de estar en pie el día que el Hijo del Hombre aparezca. Bendito el Señor. Porque los cielos y la tierra pasarán. Entonces dice, pero mis palabras no pasarán. Entonces, por eso. Acuérdese de que la tecnología, de que el entorno virtual para aprender solamente será efectivo para nosotros. Si se usa para comunicar esta palabra que no pasa. Bendito el Señor. Sirve para muchas cosas. A nosotros nos va a ser útil para establecer fundamentos permanentes. A nosotros nos va a servir para comunicar la verdad de Dios. A nosotros la vamos a usar para canalizar todos los pensamientos que Dios tiene para con nosotros. Nos va a servir de guía. Bendito sea el Señor. Entonces, qué hermoso es que usted y yo podamos ser entendidos. Y saber que tenemos un método. Mire, el apóstol Pablo siempre rogaba. Y yo, a mí no se me olvida eso. No se me puede olvidar porque. En todos los cursillos que hemos hecho. Cursillos, talleres, tantas cosas que nosotros hacemos para prepararnos, para presentarnos. Somos perfectos ante Dios para saber cómo administrar las cosas. No se me olvida que el apóstol oraba por algo. Y era algo interesante. En medio de una generación que también era tecnológicamente avanzada. Porque en medio de cada época, en medio de cada circunstancia, de cada ambiente, de cada imperio, Dios ha puesto hombres y mujeres preparados, sabios, dispuestos para toda buena obra. Y es así como el apóstol nos deja algunas, algunos mensajes. Y dice que él ora, él ora para que nosotros tengamos siempre consuelos, que estemos unidos en amor. Y dice hasta que alcancemos la riqueza de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. Y entonces dice Cristo, Cristo. ¿Y por qué Cristo? Porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo escribo, dice él, para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque dice, porque yo me gozo mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreindicados en él y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Porque, hermanos, es verdad, tenemos muchas herramientas. Pero nuestra confianza no está puesta en las herramientas. Nuestra dependencia no viene de nuestras herramientas, que son muy buenas, son importantes. Vuelvo y le digo, son importantes. Ojalá que nos preparemos y las manejemos bien, las manejemos con sabiduría. Porque se pueden manejar mal. Y si se manejan mal, causan daño. Y si no las usamos para lo que realmente es nuestro propósito, nos pueden causar malestares. Porque ya hay por allí quienes se han vuelto independientes por el mal uso de ese entorno. Porque usted sabe que ayer enseñábamos que los entornos virtuales de aprendizaje, como se les conoce, el que enseña se vuelve como sin falta de esa humanidad, de esa cercanía. Porque se vuelve como indiferente. Porque el compromiso principal, la responsabilidad principal, debe ser del que recibe o interactúa por medio de ese entorno. Porque la filosofía actual nos lleva a ser autónomos y a tener criterios, pero sin tener en cuenta a nadie. Porque se dice que nosotros mismos construimos el conocimiento. Pero usted sabe que el pensamiento cristiano no es ese. Ni la idea cristiana es esa. La idea cristiana es que siempre necesitamos depender de la cabeza del cuerpo que es Cristo. La idea cristiana, la enseñanza, o si pudiéramos decirnos, la filosofía cristiana, el método cristiano, es que nuestros principios y valores vienen, como dijo el salmista, del que hizo los cielos y la tierra. Porque él se hace una pregunta, ¿verdad? Él se hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y entonces la respuesta es mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, por lo cual no dará tu pie al resbaladero, porque no se dormirá el que te guarda. Nosotros usamos las herramientas, pero no nos volvemos independientes. Usamos las herramientas, los entornos virtuales de aprendizaje, pero no dejamos de estar pendientes de las ovejas que tenemos a nuestro cuidado, de las personas que Dios nos ha puesto para instruir. ¿Por qué? Porque nosotros las amamos, porque para poder servirle a los hijos de Dios y a Dios mismo, hay que amar lo que hacemos. Bendito el Señor, por encima de cualquier otra cosa. No perdemos esa cercanía, esa comunión del espíritu, no la perdemos. Aunque de pronto por colaborar con las leyes, nos guardemos un poco, nos alejemos un poco físicamente, pero espiritualmente, usando incluso las herramientas, los entornos virtuales, procuramos mantenernos cerca. Y si en algún momento extremo, también podemos acercarnos personalmente. ¿Por qué? Porque nosotros no dejamos que las personas que están a cargo nuestro se queden como fabricando ellos solos su conocimiento, sino que les damos un acompañamiento de amor. Y ese acompañamiento en oración, ese acompañamiento teniendo siempre la preocupación, la responsabilidad en nuestros hombros para presentarlos delante del Señor. Porque de esa forma alcanzamos nuestras metas y nuestros propósitos. El apóstol Pablo, por eso también le decía a los filipenses, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Sintamos, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sí, sintamos una misma cosa. Y es querer ser como el Señor. Querer participar en el padecimiento de su muerte, pero también en esa vida poderosa de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es de la tierra, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y el único medio, el único método, la única herramienta que nos va a servir para ese fin, se llama Jesucristo. Todo lo demás caerá y se volverá obsoleto. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, permanece para siempre. Ojalá que allá al final usted resplandezca como las estrellas en el firmamento. ¿Por qué? Porque ese entorno virtual usted se desenvolvió bien, porque usted no perdió de vista al que da la sabiduría, de quien procede el entendimiento y las fuerzas para lograr los objetivos y las metas. Dios les continúe bendiciendo.